Saludos, amigos. Para mí es un placer entrevistar a dos hermanas gemelas que hicieron furor entre finales de los 70 a la década de los 80 en el nado sincronizado. Decían las malas lenguas que eran las primeras negras en el mundo en hacer el nado sincronizado. Con el tiempo supe que una lo hacía con otra atleta y la otra con otra más, o sea, que juntas lo hicieron bastante poco. No sé por qué, vamos a averiguar ahora. Se trata de Vicky y Linda, sí, porque esa es otra historia que vamos a averiguar, lo de los nombres. Bien, bienvenidas a nuestro espacio. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. ¿Qué hacen en estos momentos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, Julita, un placer y un honor tenerte en mi casa. ¿Linda qué es? Silvia. Silvia. Recuerda que esto es un trabajo. Un honor tenerte en mi casa. Siempre vas a ser bienvenida. En estos momentos estoy trabajando en el mundo de los seguros porque tuvimos un club de nado sincronizado triunfador aquí en la Florida durante cinco años. Nos volvimos como lo desagradable de nado sincronizado en la Florida porque desplazamos del podio a todo el mundo y dejamos una estela bonita de triunfo. Hicimos una escuela de nado sincronizado muy linda, pero la pandemia terminó con todo. Entonces, afortunadamente, yo había sacado la licencia de seguro, también la de Registered Behavioral Technician, y nada, me he quedado en el mundo de los seguros. ¿Y no añoras eso? Si supieras que no, porque a pesar de tantos triunfos y tantos éxitos, tropezamos con una persona bastante complicada dentro del mundo del sincron. Y fueron muchas las glorias, pero también muchos momentos difíciles. Y la pandemia fue el momento ideal para deshacernos de tanto estrés y tantas situaciones desagradables que vivimos dentro del sincron aquí en la Florida. ¿Qué hace Vicky, no? Vicky. Vicky es Luisa. Luisa. Bueno, yo, después del sincron, tuve la posibilidad de conseguir una persona que me cuidaba a mi mamá y me hizo todos los conectos para que yo pasara a ser la cuidadora de mi mamá. Y entonces me encargo simplemente de ella, que es la bebé chiquita que tenemos en estos momentos. No, no, a mí me han dicho que esta señora en la vida de ustedes, aparte de parirlas y aparte de todos los problemas con el parto, ha significado un antes y un después y después en el deporte. ¿Qué hizo ella? Yo me acuerdo de esos cuentos que me hicieron. Bueno, ella se convirtió en la madrina del nado sincronizado. Bueno, de hecho, nunca faltó una competencia en el lugar que fuera. Lo mismo en la punta de Maicí que en el Cabo de San Antonio. Todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo. Lo mismo bordaba truzas que hacía peinado, preparaba café con leche, ponche de huevo para que no pasaran frío todas las niñas. En fin, ¿qué te puedo decir? Es decir, ella, muy buena cocinera de toda la vida. Y todas las amiguitas mías que tenían tremendas mansiones en Nuevo Edado, en Miramar y donde quiera, querían ir para el huequito del cerro para que Cuca les cocinara croquetas, papas rellenas, carnes ripiadas. Mi mamá le decía a Virginia del Valle, que en paz descanse, una buena amiga, la hija de Sergio. Le decía, Villa, ¿tú no cabes en este baño? Tú tienes como cinco baños en tu casa. Le decía, Cuquita, pero me encantan tus papas rellenos. Y ahí nos acotejábamos en un colchón en el piso. Es decir, mi mamá, todo el mundo la quiere. Nosotros publicamos algo de ella en Facebook y ella tiene más seguidores que Maluma, de toda la gente que la quiere en todo el mundo. Todo el mundo comenta, Cuquita, la mariposa, tan bella, tan bonita. Es decir que, por supuesto, debe tener a alguien que no la quiera, porque en el Inder le tenían terror. Cuando la madre de la Himagua llegaba al Inder, a correr todo el mundo. Porque siempre tuvo la boca muy dura. Y le decía verde a verde y azul al azul. Yo te puedo decir que cuando comenzamos en la escuela de natación de Guanabo, despertábamos a las cinco y media de la mañana. Nos despertaban y bajábamos con unos chorcitos y unas blusitas blancas a hacer el matutino de los ejercicios. Una hora. Todos los entrenadores ya estaban ahí, la dirección. Y después, bueno, a bañarse, a vestirse, qué sé yo, para la docencia. En Guanabo vivimos una etapa muy bonita. El director de la escuela, Hugo Moreno, ya fallecido, era una gente espectacular. Hacíamos unos fines de curso preciosos, con exhibiciones, con dramatizaciones, con un desfile, con una banda. Fue una época muy bonita. Ya ahí mi mamá, a las seis, cuando nosotros bajábamos, ya mi mamá estaba sentada en el parque. Que no estaba en la escuela, ella venía de su casa. Ella venía del cerro para Guanabo. Todos los días. Todos los días. Y se iba en la guagua de las diez de la noche con los trabajadores. El director le decía, Esmeralda, ¿por qué usted no coge una plaza aquí para trabajar? Porque es que usted trabaja más aquí que mis trabajadores. Lo mismo, limpia un baño, que está en la cocina, que está en la formación de los muchachos, que en los albergues tendiendo la cama. Llega con todas las niñas igual. Con todo el día. Después ustedes salen de ahí, ¿a qué nivel van? ¿Cómo llegan al alto rendimiento? Bueno, primero debía hacerte la historia de cómo llegamos al nado sincronizado. Que fue Faola Maya, por cierto. Ustedes estaban hasta en Guantánamo, ¿no? No. Nosotros nacimos en Guantánamo porque mi mamá tenía placentas previas y nos parió en Guantánamo porque mi tío que vivía en Caimena le dijo, ven, va a hacer la barriga aquí, qué sé yo. Por eso nacimos en Guantánamo, pero mi mamá vivía en La Habana. Y bueno, a los seis meses regresamos a La Habana, qué sé yo, todo normal. Y en la primaria mi mamá siempre nos estuvo muy enfocada en hacer cosas bonitas, femeninas, clase de piano, ballet clásico, clases de natación que nos llevaba al náutico a dar unas clases con una entrenadora que se llamaba Zulaika, alemana. Del cerro para allá. Del cerro para allá. Ya con la comidita, qué sé yo, la clase de natación y después para el cerro. Y a los diez años y medio fuimos a la playa y estaba la piscina, pasamos por la piscina, había muchos niños y los papás por fuera, alrededor de la cerca y un grupo de dirigentes allí, no sé. Bueno, y mami, nosotros queremos entrar. Y mi mamá, no, contra, que para la playa vamos, mami, vamos a entrar, vamos a entrar, qué sé yo. Bueno, nos dejó entrar. No señor, usted no puede pasar. Bueno, y después, nosotros íbamos a la playa tempranito y como a las doce días fue que nos tocó, nosotros no sabíamos ni qué era. Entonces, nos mandaron a nadar, una para allá y otra para acá, qué sé yo. Y cuando terminamos ahí, llamaron a mi mamá y le dijeron, sus hijas han sido seleccionadas para hacer una prueba la semana que viene en el Parque Martí. Y mi mamá ya se puso brava y dijo, tú ves, ya son las doce días, ya tenemos que virar para la casa, qué sé yo. ¿Ella no interiorizó eso? No. Ella, bueno, lo pensó, pero, y nos metimos un ratito en la playa, pero vámonos que se hace tarde, qué sé yo, pues regresamos. Cuando llegamos a la casa, ella había dicho que no nos iba a llevar, qué sé yo, pero entonces se puso a hacer unos bikinis nuevos, porque si otra prueba, no sé qué, yo no sabía ni para qué, y resulta ser. ¿Eso fue con qué edad ustedes? Teníamos diez años y medio, y, bueno, la otra semana, bueno, para el Parque Martí con los bikinis nuevos, qué sé yo. Y nos fuimos, cuando llegamos al Parque Martí había como veinte niñas, y en el tanque de clavado ahí del Parque Martí, igual, las niñas adentro y los padres afuera. Entonces empezaron a hacer pruebas, usted nada de para allá, usted, a mí me tocó tirarme de pie en el tanque, que yo en mi vida había, y me había tirado en un tanque de clavado. Creo que llegué al fondo, y cuando vi aquella capacidad de agua, dije, Dios mío, sácame de aquí, porque yo no sé ni cómo salir de aquí, pero bueno, con tan buena suerte que Dios me sacó. Y cuando terminamos, entraron a los padres, y entonces, a las que habíamos sido seleccionadas, le dijeron a los padres, bueno, las niñas han sido seleccionadas para la escuela de natación Camilo Sin Fuego para ser becadas en nado sincronizado. Y mi mamá dijo, dijeron en balea acuático, entonces mi mamá dijo, balea acuático, y eso existe, yo nada más que conozco el balea, yo he visto a Esther Williams, qué sé yo, y entonces, sí, señora, sí. Pero que nosotros, al otro día, nos íbamos de vacaciones para Oriente. Yo sabía que por ahí venía la cosa. Y, bueno, mi mamá dijo, no, yo no las voy a becar, ¿quién dijo? Yo no voy a becar a mis hijas. Bueno, señora, si usted no va a becar a sus hijas, usted tiene que ir a Linder, de Malecón, qué sé yo qué, y allí discutir que usted no va a becar a sus hijas, porque sus hijas han hecho dos pruebas, esta es la segunda. Entonces, imagínese usted, bueno, no, yo no las voy a becar, yo voy, yo voy a Linder. Y nos fuimos para Oriente de vacaciones, y nos pasamos las vacaciones en Oriente, en lo que estábamos allá, de Linder, como tú das todo a tu teléfono, la dirección, qué sé yo, qué sé cuándo, empezaron a llamar por teléfono. Y mi abuelo dice, ay, a lo mejor es que, Cuca, quieres darnos la sorpresa, y no nos ha dicho nada. Y él y mi tío empezaron a llevar la documentación que le pedían para Linder, de allí de Malecón. Cosa de que cuando nosotros aterrizamos, ya nosotros estábamos becadas, y no lo sabíamos, y mi abuelo le dice, oye, Cuca, tú sabes lo que es irte, y no dejar las cosas coordinadas, y qué sé yo, hemos dado carrera con ese Linder. Y mi mamá dijo, ay, Dios mío, yo tenía que haber ido, qué sé yo, y entonces a esa hora yo, ay, sí, mami, yo me quiero becar, yo me quiero becar, y linda, pues yo no me voy a becar. Y yo no me voy, imagínate, nosotros nunca nos habíamos separado, y mi mamá dijo, bueno, pues está bueno ya, tú te quieres becar, tú te vas a becar, y tú no te vas a becar, no te, mañana vamos a llevar a tu hermana a la beca, qué sé yo. Y arrancamos al otro día tempranito para allá, cuando llegamos allí, allí esa escuela era tan, tan, tan preciosa. Yo me enamoré de verla, y linda cuando la vio dijo, tú sabes qué, mamá, yo me voy a becar con mi hermana. Bueno, pues para no cansarte, la que se enfermó de los nervios fue mi mamá, porque imagínate, nosotros nunca nos habíamos separado de ella, y mi mamá no entendía que nosotras, que nosotros no llorábamos, que nos adaptáramos, que si la guagua de Guanabo, que para recogernos, era a partir de las dos la tarde, la última guagua ha sido a las cinco, nosotros queríamos ir en la primera, en la de las dos la tarde, y mi mamá decía, yo no entiendo esto, pero estas niñas, Dios mío, pero estas niñas no me quieren, qué sé yo. Y así entonces fue ella, metiéndose en la escuela, y metiéndose en la escuela, y ella se dejó con nosotros. Recuerdo que en una entrevista que les hice, me dijeron que dos negras no podían estar juntas, a mí eso se me quedó grabado, porque yo decía, ¿qué cosa? Dos jimaguas, parecidísimas. Jimaguas, y entonces me dijiste eso, pero yo no veía, yo nunca vi racismo en las entrenadoras, no sé. Bueno, no sé realmente cuál era la causa, no te puedo decir que es racismo, porque sería muy burdo, pero verdaderamente en Cuba nunca nadie nos ganó, nosotros éramos dos gotas de agua, el mismo ángulo de brazo, la misma expresión, era increíble. Bueno, no nos ganó nadie, nuestra época deportiva, con la puntuación técnica que teníamos las dos, y la puntuación de rutina, nosotros ganábamos igual en el extranjero. Pero siempre había una razón para que yo hiciera el dueto con alguien, y Vicky con alguien más, cuando de salir al extranjero se... Y nunca dijeron nada a tu mamá que era tan repistolera. Ya, ya, no te puedo creer la cantidad de veces, que ya lo digo, lo que pasa es que se hacía lo que le parecía a la entrenadora, que en definitiva era la técnica, pero mi mamá después iba y le reclamaba con los puntos de la mano. Bueno, usted decidió esto, mire, Linda sacó tanto, Vicky sacó tanto, tanto más tanto, porque ella aprendía calificación y todo. Con esta misma puntuación mis hijos hubieran ganado. Lo que pasa es que usted no quiere que ella brille en el extranjero. ¿Qué resultados ustedes obtuvieron a nivel internacional? No sé, centroamericano, panamericano. Bueno, centroamericano, tenemos varias medallas de oro en dueto y en equipo, pero ella... ¿En cingles? Con una persona, nunca fuimos solistas, no porque no tuviéramos las condiciones. Hubo momentos en el deporte que estábamos en el número uno, pero a mí realmente nunca me gustó el solo, ni a Vicky tampoco. Nunca lo ambicioné, nunca... ¿Y a nivel panamericano pudieron obtener algún centro? Siempre cuarto, siempre cuarto. Participamos en varios panamericanos. México siempre fue el talón de Aquiles y siempre nos tocó un cuarto lugar en equipo. El nado sincronizado actual en Cuba. Sé que es un tema muy álgido, que es un tema que duele, pero es un tema porque incluso yo vi fotos recientemente del complejo de piscina y realmente da ganas de llorar. Ustedes vieron el complejo de piscina porque en el 1991 ustedes ya estaban de entrenadoras y se acuerdan de aquellos juegos que no le cabe duda a nadie de que fueron muy bonitos y de que todo parecía que iba a ser a partir de ahí una maravilla cuando fue todo lo contrario, salvo Barcelona 92 que fue la cúspide del deporte. Pero bueno, yo me refiero a instalaciones. Hoy no hay quien mire esas instalaciones. Y yo pienso que si no hay clavados, si no hay polos, si no hay natación, tampoco hay nado. ¿Es así o no? Bueno, realmente nosotros no hemos regresado a Cuba. Pero sí nos han llegado imágenes y además comentarios de compañeros de la época que incluso están allí y todo el mundo se queja de lo mismo, que la última barbaridad que cometieron fue que pintaron los azulejos. ¿Has visto a tú algún baño pintado? Fue lo último que hicieron. Y verdaderamente el complejo de piscina nunca tuvo condiciones para estar abriendo huequitos aquí y un saloncito aquí, creando un cuartico allí y un bañito todo improvisado. La estructura en realidad fue maravillosa. El año 82, yo cuando la primera vez que entré al complejo de piscina, me quedé, me deslumbré, porque había visto otras muchas piscinas de calidad en Rusia, en Bulgaria, me parecía que ellos finalmente Cuba va a tener una instalación de calidad, de nivel, pero la falta de mantenimiento. Al lado del mar también. Sí, muchos aspectos que conspiraron verdaderamente. Hoy día sé que la instalación no tiene, ha perdido toda la calidad. Y con relación al deporte, se siguen haciendo esfuerzos por parte de la Comisión de Nado Sincronizado por lograr nivel. Yo pienso que lejos de estar participando en eventos internacionales, porque ellas no han dejado de viajar, sobre todo el solo, el dueto, así. Las figuras principales no han dejado de viajar. Pero yo pienso que lo ideal sería contratar a una entrenadora de nivel para llevar el equipo parejo a un desempeño más moderno, más educado. ¿Dónde estaría esa entrenadora en el exterior? Es entrenadora, sí. Cualquier entrenadora, hay muchísimas entrenadoras que están en el mundo entero brindando. ¿Te refieres a cubanas? No. ¿Extranjeras? Extranjeras. Yo siempre he escuchado la frase el viril deporte. Al hablar del boxeo, al hablar de otro deporte de combate. Ahora resulta que nosotras estamos en todos los deportes de combate incluyendo, por ejemplo, el viril deporte le decían a las pesas. Ya tampoco se le puede decir viril deporte porque hay mujeres pesistas. Pero lo que yo nunca pensé ver en la vida es un hombre, un hombre en el nado sincronizado. Eso sí a mí no me pasó, Dios mío. Entonces, ¿ustedes qué opinan de la inclusión de la figura masculina en el nado sincronizado? Bueno, déjame decirte que yo tampoco pensé que eso llegara a ser posible. Sin embargo, el mejor nado sincronizado de los Estados Unidos fue un hombre que nunca lo dejaron participar en una Olimpiada y que desafortunadamente abandonó las filas de nado sincronizado para irse al circo del Soleil. Después empezaron a surgir en Cuba los baleas acuáticos que alcanzaron a un auge y hoy en día todavía lo hay. Le dan mucha lucidez a los espectáculos en los hoteles. Y la verdad es que... ¿Te gustan? Bueno, he visto cosas muy buenas. He visto con calidad. Los rusos tienen unos lotistas espectaculares. Es más, cuando están de cabeza, tú no sabes quién es la hembra y quién es el varón porque tienen la definición de las piernas, los empeines, la flexibilidad. Y sobre todo, cuando hay equipos mixtos, las cargadas son espectaculares porque la fuerza del varón ayuda muchísimo. Hay muchos muy, 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 muy buenos. ¿Te gustan? Sí, a mí me gustan. Y yo sí pensé que en algún momento iba a pasar porque en el ballet está, ¿sabes? Toda la vida bailarines hombres, bailarines. Entonces, como hay tanto... Vamos a ver si en la gimnasia rítmica hay tantas villas. Un cintaro, igual ni pelota, no sé. Ahí no sé, ahí no sé. No sé lo que va a pasar. Pero en el lado, tú sabes, porque todo el que ha sido clavadista o ha sido nadador o polista, qué sé yo, ya tiene las habilidades, la capacidad. Y entonces todo, ponerle un poco de empeño que te guste y a desarrollarse y a meterle a la técnica. ¿Cómo llegan Linda y Vicky a los Estados Unidos? Y sé que una de las dos vino porque estaba de metodóloga en México. ¿Qué las decide a venir? Y si se arrepienten del paso dado. Bueno, yo estaba en Colombia de ayuda técnica. Ya vi que había estado de ayuda técnica también allá en el Meta. y verdaderamente llegué con muchas ilusiones a hacer un trabajo bonito que de hecho lo hice. Pero el celo profesional es muy grande. No solo en Cuba, en muchísimos lugares del mundo y la entrenadora que al llegar allí me abrió los brazos luego... Se lo cerró. Me lo cerró de una manera muy fea. Y yo decidí regresar a Cuba. Cuando regreso a Cuba, mi jefa, Ana Simón, a quien adoro, increíblemente, me dijo tú no terminaste tu misión, tienes derecho a escoger otro lugar y te están pidiendo de cura asado. ¿Quieres ir? Bueno, está bien. Empecé a hacer los trámites. Pero yo era la presidenta de la Comisión de Reglas y Arbitraje. A la sazón de eso... ¿De nado sincronizado o de deportes acuáticos? No, de nado sincronizado. En medio de toda esta vorágine, la idea de irme de misión era el sueño desde niña de tener una casita. Y le dije, me voy de misión para lograr tener un dinerito para cuando nos den la casa. Vamos a interrumpir. Estas dos muchachas con el niño que ya tenías tú, con la señora que había hecho tanto pero en nado sincronizado, no... Le tenían pánico a la lluvia. ¡Pánico! ¿Por qué? Porque cuando yo vía estas tres señoras y el niño se quedaban sin casa de las inundaciones. ¿Era así o no? Sí. Por las inundaciones. O sea, dos primeras figuras de un deporte que sí, en Cuba no era el béisbol, no era el atletismo, no era el voleibol. Pero dos mujeres que lo dieron todo por el deporte cubano, por el nado sincronizado cubano. Es más, yo creo que es la única época. Después vinieron unas cuantas muchachitas, no voy a decir que no. Sí, buenas. Muy buenas muchachitas, que hubieran llegado a mucho más. En fin, vamos a dejar las cosas ahí. Eso es cuando entrevistemos a esas muchachitas. Y ellas dos velando porque el niño y su mamá vivieran un poco mejor. Después que hice esta aclaración, síguete tú. O sea, tu sueño era tener una casita que no se inundara. Que no se mojara y más amplia porque mi casita era un cuartico cuatro por cuatro y medio con una barbacoa. Con todos ustedes ahí, con todos nosotros ahí, igualita que esta. idéntica. No sé si tuvieron que venir para acá realmente. Entonces, hay que reírse porque uno no puede llorar, mi amiga. La sal, la risa es la sal de la bella. estando en los preparativos para Curaçao llega un curso de solidaridad olímpica aquí en los Estados Unidos. Y... ¿Y ahí mismo la voy a partir? No. Yo realmente nunca pensé y me alegro que me haga la salvedad porque nunca pensé abandonar Cuba. Honestamente. ¿Año? Más o menos. 2009. Entonces, ya yo había estado aquí en Estados Unidos. me dice mi jefa, tienes que detener todo el procedimiento. Necesito que vayas a los Estados Unidos al curso de solidaridad olímpica. Regreses un parque y después continúas con lo de lo de Curaçao. Ya habíamos tenido una entrevista en la provincia de la vivienda para supuestamente nos iban a dar un apartamentico. De hecho, nosotros estábamos entregando el que se mojaba y el de mi padrastro. ¿Ok? Porque mi mamá cuando teníamos 16 años se casó con un vecino una persona maravillosa y tenían un apartamentico. Entonces, nosotros queríamos entregar esas dos cosas y que nos dieran algo un poquito más amplio donde pudiéramos acotearnos y que no se mojara. Y justamente dos o tres días antes de salir para los Estados Unidos voy a una reunión con la presidenta del Poder Popular de de Habana Centro Habana que era la persona que estaba supuestamente a cargo del caso nuestro y entonces ella me dijo que no, que no tuviera muchas ilusiones porque aquí en los Estados Unidos no había trabajo, la gente se estaba quedando sin trabajo y la gente estaba regresando, los cubanos estaban regresando para las casas, la gente que ya había salido del país estaba regresando porque aquí no había trabajo entonces que no había esperanza de que me dieran una casa. Esa fue la razón que ella escribió tan estúpida y después y después de eso muy solapadamente me dijo que tenía que darle un dinero para para si yo quería resolver y aquello me enfrió el alma, me enfrió el alma de qué manera. Yo regresé a mi casa y le dije mira yo lo único que se trae de la misión fueron unos cuantos dólares y compré los muebles para la casita que ustedes que de hecho nunca los usan. Compré unos muebles preciosos que luego me enteré que eran de terraza pero yo estaba feliz con mis muebles de mimbre que me los hizo un artesano de la catedral espectacular y fueron de allí para casa de mi madrina pero no tenía donde meterlos para un cuarto que mi madrina tenía vacío y ahí tapados con sábanas y cosas esperando la casita esperando la casita nunca los usé nunca no la casa no llevo yo vine para los Estados Unidos al curso y el día que me tocaba regresar hablo por teléfono con mi hermana y mi hermana me dice lo de ayer no tuvo nombre aquí hay un aguacero horrible linda todavía me duelen los brazos como cuatro horas sacando agua con un aragán y aquella metía en una palangara y dije yo no tengo nada que ir a buscar a ti la casa mía la voy a buscar en los Estados Unidos y esa fue mi decisión y tú fuiste la que trajiste yo los traje a los tres sí a los tres años y medio mi mamá ya había estado aquí invitada por mis tíos siete meses y entonces no hubo ninguna dificultad al traerla le pusimos una carta de invitación cuando tú entraste a trabajar ¿de qué trabajaste? hice de todo honestamente en este país he hecho de todo fui de personas limpia casa que no hice hasta que trabajé en un sedán ocho meses ¿esta casita es de ustedes? no nosotros vivimos aquí rentada pero vivimos aquí hace nueve años y de verdad que hemos sido extremadamente felices aquí no perdemos la esperanza de comprar ¿qué hace el niño? el hijo de las dos trabaja con niños especiales no se ha casado no ha tenido o sea los nietos no han entrado por la puerta todavía no han entrado por la puerta pero vive con su novia tranquilo tiene un apartamento muy bonito también yo pienso que Cuba es un pueblo muy sacrificado de gente muy talentosa de gente que tiene mucho 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 para dar que desafortunadamente la situación que el país está atravesando en este momento es realmente triste y nos tiene a todos desconcertados porque yo honestamente jamás pensé que Cuba llegaría a la situación que tiene el pueblo se ven cosas increíbles jamás pensé que en Cuba hubiera hambre que en Cuba no hubiera medicina que no hubiera transporte para ir a trabajar es decir que no hubiera lo mínimo para vivir la gente en Cuba está sobreviviendo y malviviendo y Cuba es un país que no se merece eso el pueblo cubano ha luchado y ha trabajado por por lo mínimo el cubano con una lata y un palo siempre fue feliz no exigió nada pero con todo lo que ha sacrificado pienso que merecía cosas mejores no sé lo que ha pasado dónde perdieron el norte no tengo ni la menor idea pero sí me duele Cuba me duele mucho 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 Cuba y honestamente quisiera que todo el que pueda salir de Cuba salga sobre todo por la situación económica olvidémonos de la política que un niño no tenga leche que un niño no tenga un pedazo de pan para la merienda que no haya un medicamento para un asmático para un diabético cosas que nunca se vivieron en Cuba pienso que el pueblo cubano no se lo merece ¿a qué se debe el cambio de nombre por Dios? pues imagínate mi abuela que luego te digo el nombre para que no parezca chiste quería que su primera ¿cómo es el nombre? Fredes Vinda Petronila le decían linda le decían linda porque era una mulata preciosa pero imagínate con ese nombre bueno eso no importa entonces quería que su primera nieta se llamara como ella en vez de una vinieron dos y mi mamá dijo que ni muerto como mi mamá tenía placenta era la mamá de tu mamá la mamá de mi mamá entonces mi mamá tenía placentas previas a los siete meses deciden hacerle cesárea para salvar a mi mamá porque no creían que con la pérdida de sangre que tenía se salvara el muchacho en esa época no había ultrasonido y mi mamá le decía doctor yo tengo dos muchachos adentro porque yo siento una fatica por aquí y una fatica por aquí y el médico le decía esas son las manitas y la fatica y mi mamá le decía no porque no es lo mismo un puño que un talón y el médico le dijo chistoso tendrá cuatro patas y dice mi mamá bueno pues tendrá cuatro patas y cuando a los siete meses le hacen la cesárea que abre sale Vicky dice el médico hay tanta sangre para este muchachito y la colocan para allá empiezan a coser y dice la doctora Silvia Preval que por eso me llamo Silvia y dice pero ella tiene un bulto aquí ¡pum! cuando empujó salí yo negra como un carbón ya sin cordón umbilical entonces a la carrera que hay otro muchacho a correr a correr y entonces en honor a que esa doctora me salvó tú te llamas Silvia yo me llamo Silvia y aquella en honor a Petronila no la otra doctora que estaba trabajando se llamaba Lisa Preval entonces mi mamá le puso Luisa y Silvia como yo nací negra por el tema del cordón umbilical para quedar bien con mi abuela y para que yo no me acomplejara porque ella creo que yo nunca me iba a aclarar entonces a esta le vamos a decir Linda y a esta le vamos a decir Vicky porque la doctora Luisa le decían Vickica entonces si esta va a tener un apodo esta también y esa es la historia de los nombres y que conste que yo jamás me lo voy a aprender